La Basílica de San Juan de Letrán Del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 22 Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, cuarenta y seis años se han llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy celebramos la consagración de la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán. De hecho la Catedral de Roma no es San Pedro del Vaticano, sino de San Juan de Letrán. Es una fiesta que nos invita a valorar nuestras iglesias, pero que sobre todo nos invita a valorar el templo de Dios. No son los edificios sino Jesucristo y los creyentes, los bautizados. Las lecturas de hoy nos hacen ver que las personas son el auténtico templo de Dios, es decir, el lugar de la presencia de Dios. En primer lugar Jesucristo, pero también cada cristiano. En las antiguas religiones el templo era con frecuencia el lugar sagrado donde Dios o los dioses se hacían presentes. En el cristianismo ya no es así. Dios se manifestó, se hizo presente en el hombre Jesús de Nazaret, su hijo. Por esto en el Evangelio hemos escuchado como Jesús se atreve a decir que él es el templo de Dios. Es decir, donde Dios se manifiesta, actúa y habla. Pero San Pablo nos ha dicho también que todos nosotros somos templo de Dios construidos sobre el cimiento de Cristo, sobre la fe en Cristo. ¿No sabemos acaso ustedes de que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes, dice San Pablo. De estas afirmaciones podríamos sacar dos conclusiones. Es decir, que Jesús es el templo de Dios. Significa creer que en él se manifestó Dios. El Dios que, como dice el Evangelio de Juan, nadie envió jamás. Nos fue revelado por Jesús. Y esto significa que todos los que nos llamamos cristianos no podemos hacernos nuestro Dios a imagen y semejanza nuestra según nuestros criterios y modos de actuar, sino según lo que nos dice Jesús. Podríamos decir que el cristiano es aquel que vive cada día en todas partes como discípulo de Jesús, intentando vivir como nos enseñó Jesús. porque solamente en él conocemos al Dios verdadero. Todos estamos llamados a ser templo de Dios, o mejor dicho, para Dios. Lo somos todos. De lo que se deduce que todo hombre merece respeto o valoración. Si alguno destruye el templo de Dios, dice Pablo, Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes, lo cual significa que cada hombre y cada mujer son sagrados. No puede ser convertido por nosotros en alguien a quien consideramos como escaso. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. En el clavos, o en alguien a quien lo vemos o tratamos como una cosa. Ningún hombre puede ser considerado como un instrumento o un objeto de placer para nosotros. Cada persona, sea gobernante o pobre, sea viejo o niño, son sagrados, son templos de Dios, merecedores de todo nuestro respeto. Y porque somos templos vivos de Dios, necesitamos construirnos día a día, mejorarnos y renovarnos. Cuando acudimos a un lugar levantado en piedras, contemplamos y caemos en cuenta de la vida y de la riqueza espiritual de una comunidad que crece en Jesús y que necesita de la reunión para confesarse y ayudarse, proclamar su palabra y llevarla a la práctica. Intenta vivir y seguir las enseñanzas de Jesús Maestro. Solo podremos edificar un mundo mejor si nos edificamos primero nosotros mismos. Necesitamos además de la oración, la eucaristía, la confesión, dar testimonio y tener un espíritu misionero. La belleza del templo católico es precisamente la comunidad que celebra y se congrega dentro de él. La mayor inversión que podemos hacer es precisamente vivir lo que escuchamos dentro de cada iglesia. Lo contrario sería un maquillaje con bonitas fachadas, pero con pocos fundamentos. La dedicación de la madre de todas las iglesias, San Juan de Letrán, nos invita a cada día a ofrecer y levantar un espacio de nuestra vida a Dios y hacer de nosotros mismos un templo vivo para Dios. Aunque lo más importante es Cristo y cada hombre, también son importantes nuestras iglesias, nuestros templos. Y la fiesta de hoy no los recuerda. Son importantes porque son signos de la iglesia, de la comunidad cristiana y porque las necesitamos como lugar de reunión y de celebración. Tenemos el ejemplo de siglos anteriores del pueblo cristiano que ese siglo dedicó un gran esfuerzo a la construcción de iglesias en las que se expresaba la fe. Y son iglesias bellas, muchas de ellas obras de arte popular. Nosotros hoy aquí las necesitamos. Y sobre todo de sentirnos todos responsables de la conservación y mejora de nuestro templo. Porque de algún modo son nuestra casa, la casa de nuestra comunidad cristiana. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.